Salomé hace un tiempo nos pedía una hermanita, y desde que Adri quedó en embarazo dijo que era niña. Nosotros nunca le creímos y pensamos que era niño, y cuando salió el humo rosado pensé Salomé siempre tuvo la razón. Se le cumplió el sueño a mi Salomé y va a tener una hermanita. Ya quiero verlas juntas jugando. ¿Como esta chica sabrina? ¿Sí? ¿Como, como, como? Ya se sabe el baile de sabrina, creo que llamas sabrina. Te amo, te amo mi niña. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Gracias.